Hola amigos y amigas del mundo, mi nombre es Paco Fernández. En este vídeo intentaré demostraros mi música, mi manera de expresarme con la guitarra flamenca y un poco de mi vida cotidiana con mis amigos y mi familia. También haré algunos ejercicios para todo aquel que nunca ha tocado y quiera iniciarse en este mundo tan fantástico como es la guitarra flamenca. Gracias y espero que disfrutéis. Y entonces vamos a apoyar el dedo pulgar y vamos a poner, vamos a hacerlo. Vamos a alternar sobre la prima segunda, ¿vale? Prima segunda. ¡Gracias! 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 Pero realmente que me venga la inspiración a mí esos duenden que dicen que están por ahí pues nunca estudiando siempre me ha venido sencillo yo. Cogía la quita de la funda, la funda la metía dentro y la guitarra la ponía en el sofá, para cuando entrara sin decirle nada para que la quiera. Era una cosa de esa, para tampoco obligarlo, porque yo muchas veces decía, coge la guitarra, ¿no? Y yo pensé, digo, obligarlo no, tiene que salir de él, ¿no? Y bueno, y así empezó a coger la guitarra, hasta que ya poquito a poco, él solo, pues bueno, era increíble, ¿no? Sin enseñar a nadie, ya se hacía cosas, rajeando, pero con paz, ¿no? Y entonces ya me di cuenta, digo, este es guitarrista, seguro. Yo he llevado a la gente de Patanegra, a las falillos, que trabajaban ellos cuando chiquitillos, en una sala que le decían los guitarillos, ¿no? Y yo me los llevaba a su casa, pero antes de llevarlo a la casa, iba para la mía y los despertaba a ellos. Y ahí comían todo.